bueno ya pasa así que tenemos que matar a todos aquí sabotea y mata a todos ah ya veo entonces tenemos que sabotear y matar ok que saboteamos aquí la electricidad ok ahora todo se ve oscuro menos para mí hay dos aquí hay dos mira hay dos y dos son del mismo color ¿no? mientras que todo está oscuro ahí está no puedo matar a nadie porque se está viendo ¿qué tal? mira somos dos ese está ese está no si no puedo matarlo mira ¿quién está aquí por favor? ¿quién está? ¿quién está? ahí yo abrí eso eh esto sabotearé que sabotea ah iluminación de nuevo para que todo se vea su codo ah 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 ya está haciendo mucho las tareas no quiero caro las tareas ah 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 para alguien oh my god yuki loco yendo what the fuck pero un tenso claro y reporte yon reporte yo no reporte oh si oh si oh jajaja uy escurri una no me salvo 4 3 2 1 ay no 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 jajaja jajaja verde escuro jajaj ese ese 일 verde escuro como todo No digas mentiras No, no, pero ¿Cómo fue? No Pero ¿Cómo? No entiendo, ¿Por qué perdí? No, ¿Yo qué hice mal? Y casi Vale, respawnate Tengo que hacerlo De esta manera Listo, listo Oh, aquí Bueno, bueno, bueno Como ustedes pueden ver Perdón que lo cause tanto Este me he montado a un sillón Literal Vamos a ver Yo digo que no puedo llegar allá No, no podía Bueno, voy a intentar hacerlo de nuevo No, tan cerca Tan cerca Intentaremos de nuevo Con la mesa ¿O no se puede? No puede Vamos, responete What? ¿Dónde estoy llevando esto? Esto si me Ay, guandamari Con esto Así que lo vamos a echar ¡Woo! Vamos No te montes Mónate en el televisor No, no me monté What the fuck Eso Eso Sí, 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 sí Amigos, hemos logrado meternos Y vamos a ver televisión Lo malo es que el televisor no sirve Pero, como ya saben Con la mesa no se puede Teletransportar Se puede Mira, ahora sí Estoy yendo a televisión Como una persona normal Tristan on the track Ok Manos en el aire Todo el mundo Esto es Creeper Versus Zombie Tú no lo sabes Te estoy vigi... Que hay gran ni Mira donde estoy Así que Si quieres mostrarle Estos bus A tus amigos Muéstraselo Y dame un buen Si te gustan Estos bus De la mesa Y que se vayan Chao Buenos días Buenas tardes Y buenas noches Yo soy Intento Y soy Will Castro Con un nuevo grafo a YouTube Y estamos Nada más y nada menos Que en Roblox Y amigos en Roblox Bueno Estamos aquí En mi juego favorito Llamado Flood 2 Escape Los que no hayan visitado En la descripción Le dejaré Le dejaré el link Para que vayan a este juego Y lo vayan a jugar Porque está bien chido Y con los nuevos mapas Los nuevos mapas De navidad Que están acá Por cierto Me puse esta ropa Porque hace frío Y porque también están de moda De navidad ¿Entienden no? Bueno Vamos a los mapas Que están aquí Como Los que estamos esperando Ahora Esperando Si aún Pues no puedo Usted ver el video Y vamos a entrar Un mapa rápidamente No puede ser No puede ser Están estos mapas Están bien Pero bien fácil Bueno Vamos a probar Ah no mal Ganó ese Ese es muy fácil Para ganarlo Esto lo hay que pasarlo Normal Mira Es normal Pasarlo Desactivarlo Lo salto acá Lo salto acá Y listo Bueno Primero tengo que hacerte algo Que te están te gustando Ni siquiera pegarme Y sabes por qué No he subido un video Casi en un mes Imagina No he subido un mes Perdóneme Es que Son cosas personales Y además Intenté hacer todo lo posible Para ganar Unos minutos En la PC Comenzar a grabar Y eso Bueno Esta partida es muy fácil Bueno Sé que le están dando Mi like Por no subir el video Pero Vamos a ver Vamos a darle mi like Por favor Entonces Ya 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 Esperar al siguiente mapa Vamos amigos Ustedes pueden Ustedes Ah no Está bailando Está bailando No baila Tiro Ok Llegamos a la parte De la votación Que yo votaré A este mapa Porque me gusta tanto Ya vamos a ver Oh Ganó ese Ganó ese No puede ser Así que Vamos a ganarlo Me gusta Porque es muy difícil Ahora vamos a ver No 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 Ok Me cae Vamos a ver Vamos a ver Si Seれ чуть No 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 Eso Es Es Oh No No, me caí. A ver, yo como... No, 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 me morí, me morí, me morí. Lanzi rey, mo, dorime. Amelo, comandare y imperra mi amelo. Pero ese era un hacker. En serio, era un hacker, lo estaba viendo. A ver, vamos a votar aquí a este. Este es difícil y por eso me gusta. Bueno, hay unos aquí. Salen 20. Salen 20. Ay, demonios, ¿qué hubo acá? No sé. Bueno, ya comenzamos. A ver, toquen el botón. Listo, tocaron el botón. Vamos a tocar el que está acá. Vamos, yo quiero probar los nuevos mapas que están en el block 2 rápidamente. Amigo, ¿qué estás haciendo? Ah, falta uno. Ah, desconcentrado, ya me maté. Elegimos el nuevo mapa. El nuevo mapa, el nuevo mapa, el nuevo mapa. El nuevo. El nuevo. No, no. No, el nuevo mapa, por favor. El nuevo mapa. No. Ya les estoy. Qué tinte tan tonta. Le estoy diciendo el nuevo mapa. Y nada. No. Y nada en lo que es fácil. A ver. ¿Cómo quito esto? A ver, ya. Listo. Mi sala se pone morada. Ah, qué raro. Son azules. Ah, pero qué estúpido soy. ¿Cómo se? Aquí hay un troco, pero... No sé, los controles me están... Dando un poco de lácteos. ¡Oh! Lo logré. Eso, soltamos acá. No, manches. Este más... Fácil. Ándale, eso qué. A ver. Hay que tener berraquera para ganar todo esto. Berraquera. Bueno. Este... Mira. Este ya ganó. Ya está haciendo el dar. Yo también lo hago. Pero no lo doy. Yo no sé para saltar, ¿verdad? Salta. A la madre. Sincronizado con el... A ver. Nuevo mapa. Nuevo mapa. Quiero este. Botón. Botan a ese. No entiendo. Botan a la loca. En serio. Yo quería el nuevo mapa. Para mostrárselo a ustedes. A ver. Amigos. ¿Qué están haciendo? Vamos todo en fila. Me toca el botón que está allá. Yo llegaré primero porque soy un pro. No, no, no. Lo que estoy. Ahí ha tocado el botón. Vamos a ir por este atajo que... Nos quedemos, perdemos todo. No te caigas. Me caí. Bueno. Ya que era de esperarse que me iba a caer. Ahora. ¿Dónde estoy? Bueno, vamos a tocar el botón que está allá. Mira todo panas y allá están sinfrazados o qué. Pues mira cómo caen. Creo que ese hacker. Ese hacker. ¿Qué? Ese amarillo con rojo es hacker. Y nadie está hablando. Ya me caí. Lucky hacker. En serio. Es hacker. A ver. No vuela ni nada. Pero no entiendo. En el... Hace... Hace dos minutos. Lo vi volando. Creo que fue dos minutos porque no sé. Verdad. Ya tocamos esto. A ver. Dime tú. ¿Qué es de hacker? No. Tiene cara de... Bueno. Este. Este. Este hacker. Creo que es hacker. Mira. Mira. Votamos el nuevo. Votamos el nuevo. Votamos el nuevo. Cargando. Este mapa. Es uno de los más difíciles. De los nuevos más difíciles. Y todo está en blanco y negro. A ver. Están a blanco y negro. Ya se han... Ha muerto. No, 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 me... Ah, no manches. A ver. Alguien que no se ha muerto aún. Está viendo. En serio, está loco este mapa. Solo es que no tengo PC gamer para grabar así. Que vaya super mega pro como voy. Sin grabar. Bueno. Ahora. Vamos, salta amigo. No, tú puedes, tú puedes. Ve con confianza y no te caigas al vacío. ¿No? Salta eso. Salta esto también. Eso también. Vamos, amigos. Tú puedes. Yo no pude. Tú sí puedes. Es porque una cosa de esta... Una cosa de esta se... Se cayó. Se cayó. Se están desapareciendo. Mira. Allá se desaparecen. Ay, no. Se mamó. Ay, no. Se murió. No. Se... Tonto. A ver. Uno de los nuevos. No hay nuevo. Pero sí quiero probar. Me gasté 20 en eso. Mira, ¿qué haces los niños ahí, wey? Yo estoy grabando. Quítese. Comenzamos una normal. Esta es normal, ¿no? Vamos. Esta saltamos. Estamos. O la proeza viene del interior. Llegó de las manos y del interior. Ajá. Si tú eres pro, lo tendrás en las manos. Y en tu corazón. Y en tu mentalidad. Y tu concentración. No sabía que era poeta. Alguien llegó. Ya llegué. A ver. Toquen el botón. Porque el que fue ya fue en una llamada. Déjame ver. Este. Ah, no. Este sigue aquí. Ah. Alguien colocó prolog. Gracias, amigo. Saben, ¿pa qué? Eso es para que vengan las partidas más difíciles. Como estoy grabando aquí. Van a aparecer. Ay, así muchas partidas difíciles. Le. ¿Qué va a aparecer? Ok. Terminamos esto en super mega rápido. Ok. Ya, amigos. Ya estamos aquí. Ya ganamos. Solo hay que esperar que venga un prolog. Que va a ser una de las más difíciles. Ya. Entonces. Vamos a ver. Una de estas tres. Eligiré. Este. A ver. Tres votos. Cuatro votos. Sí. Sí. Perdón si me gasto todo eso. Pero. Es por un bien. Y mostrarles que esta es la más difícil. Donde. Es muy difícil. Chávez. Lo digo. Mira. Mis alas no se ven por el color del agua. A ver. Ahí. Toquen el botón. Chicos. Toquen el botón o nos morimos todos. Toquen el botón. Vamos a ver. Toquen el otro botón. Yo también colaboro. Tocamos. Falta uno. Esto. Toquen el otro botón. Tocamos por tocar tu botón. Toquen el otro botón. Vamos. No me quiero morir. Quita este roní. A ver. A ver. Que no nos morimos. Sigo. Sigo vivo. Sigo. No. Pero que seguía vivo. Ya. Me mamé. Tranquilo. Solo quedan dos y ya. Están dos. Están dos. Tocó la más difícil. Amigos. La. Dar. Esta vez lo voy a pausar para aquí. Dane. Ok. Pausado. Me morí. Así. No pueden mostrarle nada. Me morí. Simple tonto. Es eso. Pero miren. Este lag. Miren los FPS. Amigos. Vamos a ver a alguien que lo haga mejor que yo. Este. Este tío es muy pro. Siren cómo va. Ah no. No puede ser. Es verdaderamente pro. A ver. Colocamos esto bien. Me oyen bien. Bueno. Este. Tío. Es verdaderamente pro. Miren cómo lo pasa. Sin mayor esfuerzo. Imagino que es un chino. Los chinos son los que pasan todo esto. Me imagino que está almorzando y solo lo hace con un dedo. Sí. Ese chino debe de hacerlo así. Porque no hay. No hay de otra. Porque miren cómo lo pasa. Es. Un. Chino. Miren cómo lo pasa. Parece magia. Pero no. Bueno. Seguimos con la otra. A ver. Quiero mucho tacto. No quiero mucho lágrimas. Seguimos acá. Seguimos acá. Está bien, ¿no? Acá en el botón. Y acá. Lo toco el otro. Lo toco acá. A ver. Alguien va. Seguimos acá. Ya nos morimos todos. Nos morimos todos. No, yo no pude. ¿Cómo pude? Perdón. Bueno. Ok. Aquí termino el video. Chavo. Porque.